Poesía Católica ¿Dónde está Cristo? Eleuterio Fernández Guzmán En mi impotencia te busco y no te hallo, vislumbro un rayo de tu amor, de tu hermosura, mas, como el humo se esfuma y desvanece, quedando el alma en un anhelo permanente. Entre mis manos vacías de ti se halla, por un instante, Señor, te posas cada día, como si el agua del mar y del océano pudiese recogerse en una tina. A mi merced te encargas por completo, por un momento puedo tenerte hasta tocarte, cual débil recién nacido e indefenso que ponen en los brazos de su madre. Tú tan grande, mi Dios, te haces pequeño, pan de vida te das en alimento, uniendo tu humildad con mi soberbia, mi nada a tu grandeza vas fundiendo. Estás ahí, Jesús, presente y real, siempre tu corazón vivo latiendo, en esa blanca e inmaculada hostia, te quedas por nosotros, prisionero. Amor tan grande, sublime y limitado, no alcanza inteligencia a comprenderlo. Un Dios tan grande se entrega, se deja triturar, su cuerpo y sangre se dona en alimento.